Música Con gran devoción en el santuario, señor San Blas, hará o mojé, llave Con gran devoción en el santuario, señor San Blas, hará o mojé, llave Xe ve y ajé, ya xe ranxito vi, como un peregrino, co a pe mojé Xere y a pe y te mamba, a xe a ñanduva, co a neren, da pe a mojé, llave Sublime oración, los cieles en coros, eleva hasta el cielo su ruego de amor Con cinta de color ceñida al cuello, emblema sagrada de fiel protección Música Arroyo, pasito, tacuario y potín, flor de la natura, piro, irenda El campo se nutre de netar divino, de las bellas flores que cubren su andar Co an a llivita, ajá, tamaxé, o mojé, llave, 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 llave Tacuario, otro día, ayú mi llene, señor San Blas, hará o mojé, llave Tacuario, otro día, ayú mi llene, señor San Blas, hará o mojé, llave Xe ve y ajé, ya xe ranxito vi, como un peregrino, co a pe mojé Xere y a pe y te mamba, a xe a ñanduva, co a neren, da pe a mojé, llave Sublime oración los cieles en coros, eleva hasta el cielo su ruego de amor Con cinta de color ceñida al cuello, emblema sagrada de fiel protección Con cinta de color ceñida al cuello, emblema sagrada de fiel protección